El Festival Internacional de Cine de Venecia 2017 comenzó el miércoles con el estreno mundial de Downsizing del director estadounidense Alexander Payne y una sección totalmente nueva dedicada a la realidad virtual. La sátira de Payne interpretada por Matt Damon y Kristen Wick cuenta una historia ambientada en un futuro cercano, donde científicos noruegos descubren cómo reducir el tamaño de las personas a tan solo 5 pulgadas de altura para facilitar la vida en el planeta y consumir menos recursos. Sin embargo, la novedad fue el gran espacio dedicado a la realidad virtual, con 22 títulos en competencia. Esta sección se llevó a cabo en el Azareto Vecchio, una pequeña isla muy cerca del Lido de Venecia, donde los visitantes pueden elegir ver las cintas a través de visores o en instalaciones tridimensionales. En total, el festival cuenta con 21 estrenos mundiales que compiten por el León de Oro, además de 22 películas fuera de la competencia y otras 19 en la sección Horizontes dedicada a nuevas tendencias de cine. Con información de la Oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.